Bueno, hola a todos aquí JaviSupremo En un nuevo vídeo Más bien que un nuevo vídeo es un random challenge Y solamente podemos matar Sin apuntar, esto va a ser Complicadísimo Matar sin apuntar es muy difícil Mira, ya llevo una baja Vale, otra baja Joder, chaval, sin apuntar, eh Va, es que sin apuntar es muy difícil Puede que quede negativo Y no me pongan en los comentarios que soy un mal Es que sin apuntar es muy difícil Hay que pillarles muy cerca Para poderles matar Si quedamos muy cerca, mira Hostia, aquí hay un tío Vale Vale Venga, va, va, va No os quejéis si quedamos muy mal Porque sin apuntar es muy difícil Y fallas muchas balas Entonces Tienes más posibilidades de que te maten Muchas más Como veis, veis Que me ha matado él antes Es que sin apuntar es muy difícil, eh Espero que no bajen mucho la proporción, chavales A ver Vamos a ir aquí Ahí está No, venga, venga Aquí pillarles muy cerca Para esto Venga, otra Vale, viene un tío Metido Vale, venga, va Me han matado, vale No sabía que estaba ahí Y era imposible matarle Sin apuntar Joder, tío Es muy difícil, eh Es muy difícil No, es muy difícil Uff, chavales Me cojo en un quebrín Me voy a cagar en la cona mucho Cagar en la cona mucho Mírale, mírale, mírale Mírale, mírale Venga Mírale a este Me cago en la cona, tío No le había visto Es que no le había visto Es que no le había visto Mírale, mírale Hombre No, tío Pero ¿Qué me cuentas, tío? ¿Qué me estás contando, tío? ¿Qué me estás Conando? ¿Qué me estás conando? Venga Vale, me viene otro Joder, es muy difícil, tío Así Eso era muy difícil Hay que metirlo Tenéis que metirlo Y tú lo sabes Yo lo sé Nosotros lo sabemos Y vosotros lo sabéis Que eso era muy difícil Vale, me estoy metando A mi amigo Luego me voy a venir Voy a matar a este tío Hostia Van pía para atrás Tras, tras, por detrás Tras, tras, tras Mírale, mírale Mírale, mírale Mírale No, parece que no Uf Susto malado Vale, este por aquí Vamos a subir aquí Vamos a subir aquí Vale Ahí hay uno No, no me mates, tío No, no Me cago en la cona Es que no puedo Es que no puedo Vas a Si 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 Mira Veis que el juego está en inglés Es porque me apetece Probarlo en inglés Mola, eh En inglés Pero es solamente una vez, eh No penséis que es para siempre Es que no se me ha dado Por ponerlo en inglés Mal como es Me aburría No sabía qué hacer Y mira Lo he puesto en inglés Uf Chaval No Venga Venga Corre Corre caballo Que manía con caballo, tío Si esto no es un caballo Vale, vale Me está Me está siguiendo Me cago en la cona Me va a aparecer aquí Mírale, mírale, mírale Ahí está Vale, vale Me voy a sacar piratas De los sistemas Y la puta No, tío Podría haber esperado Estos 15 segundos Si voy a sacármelo Tomando la bandera Qué pena, tío Qué pena, chavales Me voy a poder sacar Me la juego, eh Me la juego, me la juego Me la juego Me voy a por este Vale No, tío Es que es muy difícil ¿Veis que voy 4 a 13? Es que es muy difícil Y no tengo mucha movilidad Porque solamente puedo matar de cerca Mira, ese tío Con la mano Pero no No con la mía Venga, va Vale Ese ha fallido Como digo yo Venga, va Va, va, va Corre Corre Venga Vamos a coger C Ah, quiero decir Que ya me lío Con las banderas de encima Estoy muy Muy mongoliano Últimamente Vale, 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 vale Vamos a pillar a este Me cago en la cona Mira que campeo ese Es que sin apuntar Es imposible matar a ese Y campeando encima Si no le pudiera Si no le hubiera metado Le dará Que me lío con las palabras, tío Que mongoliano estoy Quiero decir Si no le hubiera matado No, tío ¿Cuántas balas he fallado ahí? Me cago en la cona De las conadas Vamos a ir a este A por este No, 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 no Tío, tío Por favor Por favor Que me está poniendo nervios Me está poniendo nervios Sin apuntar Me está poniendo Muy nervios, eh Pero muy nervios Vamos a ir a este Acámpate por aquí Pringao Mira a este No, tío Y me lo roban No sabía qué hacer Estaba recargando No podía hacer nada Y se me apuntan encima Me cago en la cona Nos está siguiendo, creo Hay que tener mucho cuidado aquí Porque aquí es donde está Todo el ataque y eso Había un tío aquí O son mis alucinaciones De chino No lo sé No, tío Estoy apuntando Qué cagada Qué cagada Qué feo Y le he apuntado sin creer Es que no voy a soportarlo El poder de apuntar, tío Y luego hay juegos Eh, minijuegos de estos De lucha Que no se pueden apuntar Que sea la cagada Me pone más nervioso Esos juegos Me cago en la cona Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá Mirá, mirá Mirá, mirá Mirá Tú lo sabes Yo lo sé Nosotros lo sabemos No No haré Yo lo sabía Va a ser que no Hostia, qué susto Me ha dado ese Vamos a escapar de ahí Vamos a por este Vamos a Decargar No, tío Es que Podría haberle matado apuntando Hay que admitirlo Voy negativo Como veis Voy negativo Es que sin apuntar Para mí Es un reto Un reto, reto, reto Extremo, eh Para mí ya Ni es un random challenge Es un reto extremo Para mí Pero Normalmente Para la gente Esto es un random challenge O no La gente que sea como yo Que 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 No pueden vivir sin apuntar Me cago en la cona Me cago en la cona Que me va a matar Me cago en la cona Mirá, 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 mirá Y me lo quitan Y me lo quitan Mirá, mirá Mirá, mirá Le voy a matar Tú lo sabes Nosotros lo sabemos No Va a ser que no Vamos a subir aquí Vamos a subir aquí Vamos a por ese Mirale, mirale, mirale Está atrás Va a tomar Ah, va a tomar No Está aquí metido, ¿no? Arriba Está arriba En mi guarrete Ahora está ahí Pim, pam Pim, pam, pum Volve el gatón Mirale, 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 mirale No, tío No, no me fundas Mira qué campero Me ha matado ahí Ahí de lejos Me ha matado a ese Y me ha matado al otro Dios mío Me cago en la cona De las conadas Vale, vamos a subir Tío, y no me subo ahí Poto Tío Pero qué campero Está siempre ahí Está siempre ahí Siempre ahí, mi tío Campeando Y él apuntando, ¿sabes? Tiene una ventaja que no veas Y mírale, y mírale Y ese también campeando Con la KF5 encima Con una corta La gente es muy tonta, tío Campeando con una corta Tío, es que es imposible Es que es imposible Es que voy a coger Un cabreo de la cona, tío Es que es imposible Vamos a irnos Es que no le mato Eso sí se puede hacer, eh No me fastidéis Encima que es la primera vez Que lo hago No se me da bien hacer eso Hostia ¿Ya dos sistemas PEM? Vale, he aguantado He aguantado He aguantado De una manera Que no lo creéis ni vosotros ¿A que sí? ¿A que sí? Y este Y este me mata, tío Es muy difícil Es muy difícil Se acaba la partida Déjame hacer la última baja No, no Va a ser que no Va a ser que no Mira, y mírale Y mírale Y mírale Apuntado No le estaba ya Me cago en la cona De las conetas Pues Bueno, chavales Aquí acaba el vídeo Reventar el botón de like Suscribiros Comentar Y como siempre ¡Adiós! Como veis ahí quedó negativo ¡Qué cagada!